Don Nacho, de repente, digo, muchos que lo conocemos y no es, perdón, ni hablar mal ni nada de ello, simplemente lo justo, de repente es medio berrinchudo, ¿no? Entonces, ya habíamos tenido un punto de esos anteriormente, se limó todo, y en esta ocasión se esperó a que le dieran su toalla de entrenador, y mucho después de eso, a los días, como a los ocho días, me dijo, campeón, ni siquiera, ahí sí me extraño un poquito, digo, porque nunca lo he dicho a redes tampoco, bueno, a medios, porque somos unos profesionales en esto, Don Nacho, digo, la experiencia que tiene, y fue un mensaje, campeón, hoy día, te informo que me retiro de tu equipo. Él tomó la decisión. Sí, así, sí.